Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cavall y Robert Farah lograron un cupo en los cuartos de final del torneo de Wimbledon tras vencer a los australianos Max Purcell y Lucas Savile con resultados 6-3, 6-4, 2-6 y 6-4. En la siguiente ronda, Cavall y Farah se enfrentarán al estadounidense Rajic Rang y al británico Joe Salisbury que mantienen un balance de dos victorias sin ninguna derrota contra los colombianos.